Música 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 Hola gente soy yo soy MisterLocheta Y estamos en un nuevo video para el canal En este juego vamos a jugar a Kineito Y Vamos a intentar de que me averigüe Si no lo consiguen tienen que meterse a Youtube Buscar mi canal Que es MisterLocheta Que es MisterLocheta Ay perdón Me equivoqué Música Buscarme Y Meterse a mi canal Y Por supuesto Suscribirse Es gratis Y pueden ver más de mis videos Aquí están todos mis videos Pueden suscribirse Y Es gratis Y Ponle like Vamos a empezar Tu personaje Tu personaje es una chica Yo digo que no Osea yo Tu personaje es real Obvio Tu personaje es un Probablemente Tu personaje es nació en España No Es mexicano No Tu personaje está relacionado con el mundo de la música No Tu personaje vive en Argentina No Tu personaje debe su fama a videojuegos Pues probablemente Tu personaje es un animal No Tu personaje nació en Chile No Tu personaje tiene dos colas Yo tener colas Yo Tu personaje nació en Venezuela Yo no tengo dos colas Tu personaje es del Salvador No Tu personaje escribe principalmente en inglés No se ni siquiera hablar inglés Como piensas que voy a escribir Miren la cara de No Tu personaje tiene alguna poca de oro No Porque todavía soy pobre Tu personaje te conoce Yo digo que no lo se Tu personaje en la misma casa que tu Probablemente Ah Tu personaje se hizo famoso gracias a Youtube Pues probablemente Tu personaje es mexicano A usted Probablemente Tu personaje vivió en el siglo XX No Tu personaje trabaja con niños No Tu personaje se hizo famoso gracias a internet Pues No lo se porque Youtube es parte de internet Tu personaje nació en Perú No Tu personaje vive en Colombia No Tu personaje tiene un Instagram donde comparte sus fotos En su Piip No Equivocado Pues chicos Tienen que suscribirse Al canal Y darle a like Vamos a intentarlo otra vez Vamos por la respuesta 26 Si Si no me averiguan estas segundas Tienen que suscribir y darle a like Tu personaje Tu personaje tiene una nacionalidad mexicana No, yo digo que no Tu personaje es enemigo del personaje principal No Tu personaje es de la Sagra Magisterium No Tu personaje es de la tercera generación de Pokémon No 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 argentino, no, tu personaje es popular, pues, yo digo que, no pa' hablar, tu personaje es colombiano, no, no sabía que él tenía teléfono, no, tu personaje dice palabras brutas, no, tu personaje viajó a Japón, no, ni siquiera he sacado mi pasaporte, como quieres que viaje a otro país, tu personaje viaja por el mundo, no, ok, que raro, tu personaje está hecho de mi, yo estoy hecho de carne, hueso y sangre, tu personaje canta trap, no, ya redimidos, pues, tu personaje tiene un tatuaje en el pecho, no, tu personaje ha actuado alguna vez en una comedia musical, no, tu personaje estudió en la UIC, tu personaje utiliza esmeraldas para transformarse, no, tu personaje es de origen peruano, no, tu personaje ha marcado de chilena, no, es en casa de tu personaje, probablemente, es tu amigo, pues, no lo sé, porque soy yo mismo, tu personaje tiene dos, los mismos abuelos, pues, no lo sé, no sé a qué se refiere, tu personaje tiene el mismo padre que tú, yo digo que sí, porque soy yo mismo, tu personaje tiene el mismo padre que tú, pongamos que sí, ahhh, no, tuve, tú, yo digo que no, espero que sí, que no, tú, yo digo que sí, así es, ahhh, espera, chaval, vamos a ver si se puede poner, no está en la lista, Dice nombre Ay dios M R O O chaeta Así se llama Ahora si ya Que no Ya te dije como se llama Mira pues Mira pues M R O Chaeta Descripción Es un Youtuber No muy Famoso Ay Y es un Niño Ahí está Enviar Ok chicos Hasta aquí lo dejo Espero que les haya encantado el video Y que Suscriban a mi canal Ok Gracias Adiós momento Chao Y Chau